Si sale rosa, yo le muerdo a esa dona. Verde. Si sale amarillo, yo le muerdo a la dona. Si sale rosa otra vez, yo le muerdo. Vete para allá. Una mordida, ¿eh? Es una mordida a cuatro, hermana. Ya. Vete para allá porque es juego de entre nosotras. Si sale verde, yo le doy una mordida a la dona. Glaciada, deliciosa. Si sale amarillo, yo le doy otra mordida. Si sale verde, yo le doy una mordida deliciosa. Bueno, dos ya, dos. Si sale rosa, yo le doy otra mordida. Verde. Si sale... Oye, si viene otra vez Jorge, tú dile también que ya no quieres que salga en el video. ¿Cómo le digo? Pues que no salga, hermana, ya. No tiene por qué estar saliendo. Si sale rosa, yo le muerdo. Si sale verde, le muerdo yo. Rosa. Si sale... Oye, ¿por qué le muriste? Porque salió rosa. No te esperaste. Ok. Oye, hermana. Si sale amarillo, yo le muerdo. Dos veces. Si sale amarillo, yo le muerdo. ¿Puedo jugar? ¿Sí? No. Este de aquí. Si sale verde, le muerdo... Bueno, si sale verde, le muerde mi hermana. Si no, yo le muerdo. Ahí está. Ay. Yo le muerdo. Dijiste que una mordidita. La chiquita. Bueno. Si sale rosa, yo le muerdo. Si sale rosa, yo le muerdo. Mira. Si sale rosa, yo le muerdo completa. Me la acabo. No. ¿Por qué? No digamos que das el juego, ¿eh? Si sale rosa, yo me la como completa. ¿Mmm? Sí. Si sale verde, ya. Esta es la definitiva. Me la acabo yo. Amarillo. Si sale rosa, yo ya. Y tú ya no juegas de ni nada. ¿No? Ya. Dije que todavía no jugaba. Ni modo.